Amigos, buenas tardes. Les saluda Manuel Briones. El día de hoy, jueves 27 de mayo del 2021, nos encontramos capacitando al personal acá en Villa El Salvador. Es una máquina de una hoja con sistema de corte incluido. Los rollos ya rebobinan cortaditos. Cuenta con sistema de precorte, sistema de gofrado, su tablero electrónico con su contador de metros. Acá tenemos una máquina de doble hoja, igual con sistema de corte incluido, donde los rollos ya salen cortaditos. También tenemos una sierra cinta. Ambas máquinas están operativas. Ahí está su precaución. El día de hoy nos encontramos, como les vuelvo a recalcar, capacitando al personal. Listo, amigos. Espero poderles ayudar con este video. Máquina de una hoja. Máquina de doble hoja. ¡Gracias! ¡Gracias!